Me hizo Sergio Moya Molina a su querida madre, Serpina, y yo tuve el privilegio de grabarla, Casito Humilde. Excelente, bueno, escuchemos a Concho Páñez, hola Casito Humilde, a través de las bombas marionetas de África. ¡Huy! ¡Oye, a Peñones! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me da notalla cuando veo, esa casita tan humilde! ¡Me da notalla cuando veo, esa casita tan humilde! Porque yo siento que en ella revive la inspiración de todos mis deseos, porque yo siento que en ella revive la inspiración de todos mis deseos. Y una mujer envejecida, que vive llena de lloranzas, que es la dueña de toda mi vida, yo soy el cofre de sus esperanzas, que es la dueña de toda mi vida, yo soy el cofre de sus esperanzas. Y esa vieja querida que vive allí, que sus años floridos ya veo pasar, y esa vieja querida que vive allí, que sus años floridos ya veo pasar, sabe bien que se dijo, llega a triunfar, que el final de su vida será feliz. Cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, cuando yo llego a esa casita. Cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, porque un abrazo de aquella viejita, es el alivio para mi amiguales. Cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, cuando yo llego a esa casita. Cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, cuando yo llego a esa casita, allí florecen mis cantares, cuando yo llego a esa casita. Si, 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 si